En el mundo literario existen algunas obras que destacan por describir sucesos e inventos que no tendrían lugar sino hasta varios años después. Hoy, en lo mixto, te hablaremos de los escritores que, de forma inexplicable, predijeron el futuro. Julio Verne ya hablaba del submarino desde 1870, 14 años antes de que Isaac Peralt inventara el submarino eléctrico. Al igual que Aldous Huxley en su novela Un Mundo Feliz, en donde describía procesos tales como la clonación y la fecundación in vitro. Pero no fue sino hasta finales de los años 90 que se hizo la primera clonación en la oveja Dali, el 5 de julio de 1996, para ser precisos. ¿Cómo estos autores lograron adelantarse tanto a su época? Siempre ha habido personas que creen poder predecir el futuro y que se autodenominan adivinos o profetas. ¿Realmente se puede adivinar el futuro? Y si es así, ¿cómo podemos hacerlo? Dividamos en dos tipos las predicciones. Las profecías y las visiones. Los profetas. Son todos aquellos que aseguran que sus predicciones ocurrirán, sin alguna cosa que los apoye. Generalmente explican que sus dones se deben a una manifestación divina cedida solo a ellos. La ciencia antigua de la astrología explicaba sucesos místicos interpretando astros o signos zodiacales. Con el tiempo, los avances tecnológicos se han encargado de desmentirlo. El ejemplo más común de esto es Nostradamus. Sin entrar en detalle, creo que es fácil notar su estilo y no hablaremos de eso en este video. Visionarios. Los visionarios son escritores con más imaginación. Ellos investigan un tema e imaginan las posibilidades más realistas dentro de su universo ficticio. Generalmente escriben ciencia ficción, donde se ven obligados a innovar y sobrepasar su tiempo. Jamás aseguran que puede pasar en la vida real, pero tratan de darle una razón lógica a todo su mundo. Y frecuentemente buscan la ayuda de un científico experto. En 1888, Edward Bellamy publicó Looking Backwards. Allí nos hablaba sobre el uso de tarjetas de crédito, algo absolutamente incomprensible en aquel momento. Fue hasta 1950 cuando se inventó la primera tarjeta de crédito en Estados Unidos. Edwin Balmer y William McCore en 1910 escribieron Las Empresas de Luther Tran. En esta novela se menciona el polígrafo o detector de mentiras que se utilizaría por primera vez hasta 1924. Otro visionario fue Hugo Herzbeck, que en 1911 publicó Ralph 124c41+. En él predijo el uso de la energía solar y pasaron 67 años para que se hiciera realidad. En 1978 se inventaron las primeras calculadoras solares. Además, describe la leche y alimentos sintéticos y las videollamadas. También hay predicciones pequeñas. Ray Bradbury en 1953 publicó Fahrenheit 451, novela donde existen auriculares internos, es decir, dentro de la oreja. En 2001, Apple con la salida del iPod incluyó unos auriculares que parecían inspirados de la ficción de Bradbury. Conforme pasa el tiempo, las predicciones dirigen su camino hacia la era digital. Martin Kading predijo en su novela de 1972, Cyborg, que el hombre utilizaría extremidades biónicas. 43 años más tarde, en 2013, fue desarrollada la primera pierna biónica. Por otra parte, Neuromante de William Gibson nos cuenta del internet tal como lo conocemos. También menciona las drogas de diseño y hackers. El libro fue escrito en el 84, cuando apenas en los 90 surge la World Wide Web. Por cierto, de este libro fue la inspiración del género cyberpunk. David Brink tiene sitios web encargados exclusivamente de hablar de sus predicciones. Entre los más notables están Los Correo Basura, La Caída de la Unión Soviética y la actual crisis climática. Su libro más destacado es Tierra, publicado en 1990. Una mención honorífica para Arthur C. Clarke, con más de 80 libros, entre los que destaca 2001, Odisea en el Espacio. Donde explica las bases que darían lugar a la actual red de satélites de telecomunicaciones que permiten las transmisiones de voz y datos en todo el mundo. Aún con predicciones ya cumplidas, llaman más la atención las que aún no se han hecho realidad, como la inteligencia artificial, la energía sin cables o los robots con vida propia al 100%. H.G. Wells es de los favoritos entre los fanáticos de la ciencia ficción, junto a Isaac Asimov. Al primero se le atribuye la predicción de los tanques. En 1904, Wells publicó Los Acorazados Terrestres, pero el tanque surge 13 años después, durante la Primera Guerra Mundial. En su novela, Cuando el durmiente despierta, incluyó las puertas automáticas y no sería hasta 1960 cuando se comenzarían a usar. También mostró el uso de los mensajes de voz, la energía nuclear y la bomba atómica. Asimov, por su parte, narra sobre las videoconferencias, el dinero electrónico y describe una enciclopedia galáctica muy parecida a Wikipedia, en su saga Fundación. Wikipedia tiene más de 270.000 usuarios activos. Se dice que es el conjunto de todo el conocimiento humano y que en su recopilación han participado más de 150.000 personas. Pero el rey de las predicciones científicas es Julio Werner. Y aquí te va una lista rápida de sus predicciones. El helicóptero, publicidad en el aire, amerizaje desde el espacio, las velas solares, videoconferencias, las armas eléctricas, el cine sonoro, Sputnik, el módulo lunar y el internet. Y faltan más. Solo por mencionar algunos de sus inventos literarios que se han convertido en realidad. Algo curioso de Werner es el hecho de que era una persona que amaba profundamente la comodidad. En varias de sus biografías afirman que era una persona floja, que amaba relajarse en su sillón en lugar de viajar. Además, leía muchísimos textos científicos y platicaba por horas con muchos de sus autores. Al envejecer, se recluyó en su mansión como todo un ermitaño, negando el contacto a cualquier persona. Siempre mantuvo su postura y repitió varias ocasiones que no era divino ni predecía el futuro. Solo escribía lo que imaginaba. Entonces, ¿es posible predecir el futuro? Claro que sí, pero solo parcialmente. En varios de los casos, solo es una extraña coincidencia o son eventos inevitables del desarrollo tecnológico normal. En extrañas situaciones, estas predicciones pueden también motivar a científicos inspirados por una lectura juvenil de un autor de ciencia ficción para alcanzar el próximo gran descubrimiento. Pero deberíamos recordar que por cada acierto en un libro de ciencia ficción, hay cientos de acontecimientos que no se han cumplido. Una de las principales técnicas de los escritores es la investigación. Deben ser expertos sobre cualquier tema del que deciden escribir. Si algo tienen en común todos estos autores, es que todos son aficionados a la ciencia. Y eso hace que imaginen avances tecnológicos. Si lo vemos fríamente, los escritores van en paralelo con los descubrimientos científicos de su época. Para plantear inventos futuros que solo con el paso del tiempo podrían convertirse en realidad. Esto ha sido todo por el día de hoy. Aquí, en Lo Mixo, con Berenice Moreno. Para más videos como este, suscríbete. ¡Suscríbete al canal!